Hoy es jueves 28 de octubre del año 2021. Y tú, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Muchas cosas. Tengo una libreta que escribí. No es todo este libro, pero sí son dos páginas. No sé si nomás le empiezo como a decir lo que yo escribí. Sí, yo voy tomando notas. Ok, está muy bien. Sí, yo siento como la energía de todos. Cuando en cualquier momento, si entro a una tienda, siento como toda la energía de la tienda. Soy muy sensible a las energías de todas las personas. Y cuando sí estoy con mis amigos o familiares y me están contando como cosas privadas o personales, como que yo soy como afectada. No sé cómo salir después de que yo los haga aconsejados, como que yo me quedo con sus penas. Y como que yo me deprimo mucho. Listo. Ya. Ok, siempre también me siento como muy cansada, muy estresada. Nunca tengo energía para mí misma. Y siento que eso me afecta en la forma que no puedo concentrarme muy bien. Y cada vez que digo que voy a hacer algo, un proyecto o ir al gimnasio, nunca puedo terminar ese tema que quiero cumplir. Pero no sé, como que me aburro muy fácilmente. Listo. Ok. Tengo, no sé si tengo insomnio porque nunca he ido a un doctor para que me diga que tengo insomnio, pero sí tengo problemas durmiendo. Siento que mi cabeza siempre está pensando y pensando. Puedo estar hablando con usted, con alguien en el teléfono, en todos los momentos. Mi cabeza está pensando y nunca siento que duermo. Y si estoy tratando de dormirme, como que me siento... Durante un momento en el sueño me siento como si me estoy ahogando. Como si tengo mucho... No sé si es sinusitis o me tengo que despertar porque me siento como que me estoy ahogando. Y nunca siento que descanso muy bien. Listo. Gracias. Me gustaría aprender cómo controlar mis emociones y no ser como muy afectada por los comentarios de otras personas o que piensan por mí. No sé si tiene que ver con mi energía, pero mucha gente siempre comenta cosas y siento que yo soy como... Me afecta mucho y como que agarro resentimiento para esas personas. Listo. Como todos los días siempre estoy perdiendo algo, pierdo las llaves o no sé si no pongo como mucha cabeza en donde las dejé, igual con mi celular o cualquier objeto, si lo aguardo ya luego no me acuerdo donde lo pongo. Y siempre cuando estoy empezando un proyecto entro como muy entusiasmada y en una semana como que ya me aburrí y ya no lo quiero hacer. Listo. Listo. Otra cosa es que me gustaría tener como más paciencia con todas las personas, pero especialmente ahora ya con mi hermanito Aarón, que él está creciendo, no sé, no le tengo mucha paciencia y siento que no lo escucho. Listo. Listo. So, esto va para mi relación que tengo con mi esposo. Yo siento que lo amo, estoy enamorada con él. Pero hemos estado juntos básicamente desde que hemos sido niños y cuando somos niños hacemos, cometemos como muchos errores y siento que cada vez que me enojo con él o algo pasa. Siento que todo lo que pasó desde que teníamos 14 años hasta ahorita como siempre regresa y me hace como sentir que me estoy ahogando específicamente en el cuello, en la relación. No más cuando nos enojamos que hasta siento un enojo que no sé si es normal, pero que me duele los ovarios. Y siento como que con mi esposo me siento como atorada, como que no puedo avanzar, no puedo cumplir mis metas, no sé, como que mi vida yo misma como que lo hice alrededor de él y no me gusta sentir como ese. A estar como muy apegada a él como necesito tener mi espacio y aprender ser como mi misma persona pienso. Listo. Y yo tengo como una dificultad conmigo misma. Soy una persona como muy insegura y esa inseguridad me hace sentir como muy infeliz conmigo misma. Me gustaría como perder un poco de peso, cada vez que empiezo a hacer dietas no las termino, estar como tratando de meditar, todo lo que tenga que ver con mi salud mental, mi físico. Cada vez que empiezo como que nunca puedo terminar y eso me desespera. Me gustaría aprender a como despejar de los comentarios de la gente, pero más bien aprendiendo a perdonar. Siento que tengo una dificultad perdonando a la gente, especialmente cuando siento que me han faltado como el respeto o siento que han hecho algo que fue injusto y ellos como que no tomaron las acciones correctas para hacer lo que era justo. ¿Y quién dice qué es lo justo y qué es lo no justo? Pues yo, yo misma, como que yo me envolvido, si alguien me dice algo yo en mi cabeza, como que nomás estoy piense y piense, pero por qué no hicieron lo que es justo, lo que no, lo que yo pienso lo que haya sido lo correcto de hacer. Exacto. Pero es que hay que entender que ellos no piensan como tú. Yo sé y eso es lo que no entiendo, que no todos son como yo, que nadie piensa como yo y quiero que todos me entiendan y me frustro porque no siento que es así. Yo sé que todos no piensan como yo. Eso. Lo sé, pero no lo entiendo. No lo aplica, lo sabe, pero no lo aplica. Sí, sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo una... Tengo un miedo de cada vez que voy a la tienda que me vayan a robar. Pues cuando era niña puede que si la roben, pues ya esto está muy grande. Sí, sí. Y siento que cada vez que voy a la tienda siempre gente va y me como que específicamente hombres nomás van y me hablan o me preguntan algo muy simple y como que yo empiezo como a entrar como en un pánico, como que oh my God, ¿qué tal si me quieren robar? Pero me han persiguido en las tiendas como tres o cuatro veces y desde ese entonces que he notado que es cada vez que voy a la tienda y estar sola, ya no me gusta ir a la tienda sola y siento que me van a robar, no sé. Ya no soy independiente como era antes. Pues le hacen un favor a Miguel. Yo sé. Le digo a mi mamá. Eso. Cóbrense. Toda esta lista que le voy a enseñar al señor Aurelio, le digo, va a decir, ay, esta mujer mejor que se venga por donde vino. No, 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 no. Sí, yo también lo siento así, pero he tratado de controlarlo, pero si lo controlo calladamente nomás me siento como estresada por el insecto. Listo. Siento que me ha dado como mucha ansiedad de muchas cosas y creo que unas cosas que es un poco difícil de admitir es como no tener control de todo y saber que, como tratar de arreglar todo para todos, menos para mí. No sé si. Listo. Una cosa que me gustaría tener es que mi pelo nunca crece pasado donde está la varilla como de mi brasiel. Y yo siempre he soñado que me gustaría tener pelo hasta la cintura como Rapunzel. Y es algo que no he podido como que me crezca el pelo aunque me tome vitaminas o me dé masajes y pienso que es con todo el estrés que yo misma me creo y no sé cómo que me crezca mi pelo, pero sin estresarme de hacer cosas para mí misma. Listo. Una de otras cosas es, yo soy una persona que atraigo como a muchas personas. Yo les digo como espíritus que están dolidos o que tienen como muchos problemas. Tengo muchas personas que vienen a mí, pueden estar en fiestas, en las tiendas, vienen y me confían cosas. Y tomamos esa plática, ellos como que se van más despejados, más relajados. Y yo me quedo con las penas y no sé cómo controlar eso. Y más aparte, porque yo atraigo a muchas personas, sí. Me hace sentir como por no tener control de mis emociones, he tenido como instantes donde me quiero ir de la fiesta, me quiero ir de ciertos lugares, porque siento que yo siempre me tengo que estar como sacando de la depresión, de ese estado emocional, donde así reacciona mi cuerpo y no sé cómo controlarlo. Siguiente. 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 estrés. De un lado de mi nariz siempre tengo como problemas respirando y una cosa que siento que me pasa mucho es no sé si es porque estoy estresada pero siento que mi cabeza la siento nublada casi todo el tiempo como que no puedo pensar muy bien o no me puedo concentrar siempre estoy como siento con gestamiento en en el cerebro se escucha raro pero así se siente listo y ya vamos ya vamos terminando una cosa que me gustaría hacer es como ser mejor en la tecnología porque pienso que no me gusta tengo un celular la tele pero es lo menos que quiero hacer en el día es estar en la computadora listo así es lo menos que quiero hacer es estar en el teléfono ahora va a hacer lo que usted quiere hacer lo que no quiere hacer que lo vamos a hacer si yo sé yo quiero perder peso tener mi pelo largo sentirme mejor emocionalmente el pelo largo en la peluquería le ponen unos apéndices yo los tengo entonces ya no quiero natural pues es el natural de otra persona pero es natural si eso sí tengo una pregunta esto sería como para gente que ya ha fallecido quien murió los más cercanos sería mi abuelito anselmo nunca lo conocí pero siento que los sueños es el papá de quien de mi papá abel listo quien más murió am recientemente hace tres meses mi primo roy fonseca y siento que también con él lo he soñado siento que me habla y me levanto como mamán escribiendo los mensajes que siento que me está diciendo como que ayude a su mamá a su papá a su familia y siento que me ha despertado mientras que estoy dormida eso no sé si ellos dos tengan como un mensaje para mí listo ahora miramos entonces ponte cómoda vamos a comenzar ok hago un corte en el vídeo una pausa cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento de tu vida niña o grande triste o con miedo recientemente fui a México a un lugar de donde es mi esposo en Morelos y ese ha sido un lugar mío favorito de ir porque es un lugar donde no hay tecnología ames un lugar que está muy verde muy bonito y fue la primera vez que me sentí desestresada y muy libre de mi mente y sentía como mucha paz en mi cuerpo y mi corazón estar como la naturaleza con los animales y la gente es muy buena aprendiendo muchas cosas de su pueblo y como manejan todo sin que haya como policía y un pueblo chico pero muy unido y ha sido como un hogar mío que me ha traído mucha paz en mi vida y cada vez que lo recuerdo es un lugar donde no puedo esperar para regresar entonces mientras sientes esa paz por todo tu ser ve profundo a otro momento sientes esa paz y vas profundo a otro momento en tu vida uno uno otro momento ha sido cuando mi hermanito aaron nació yo era muy chica en ese entonces pero la alegría que el trajo en la casa fue algo muy bonito ya que después de él mi mamá estaba embarazada antes de otro hermanito mío pero falleció en en el embarazo a los tres meses que fui muy afectada por eso aunque estuve enojada con dios pero cuando nació arón el quito todo ese enojo entonces ahora disfruta el nacimiento de arón siente ese momento bonito por todo tu ser y mientras lo disfrutas vas profunda a otro momento uno profunda dos más profunda otro momento me gustaría es cuando un día unos de mis primos me habló de la nada diciendo que si queríamos salir con él de viaje a cancún y sin pensarlo es pan agarramos los vuelos hicimos todo como un día para ir ya llegando fue como la mejor decisión que pude haber tomado aunque mi papá no estaba muy contento que me fui pero fue un viaje muy bonito estoy muy espontáneos maravilloso entonces siéntelo también por todos los poros de tu ser mientras vas a otro momento en tu vida uno profundo dos más profundo otro momento otro momento que nunca voy a olvidar fue el día que me casé ese día la energía estuvo muy bonita en la boda todos estaban muy contentos yo estoy muy contenta baile con mis papás con mi esposo conviví con mucha gente que amo y ese día toda mi familia se había juntado ya teniendo muchos años que no lo habíamos hecho y fue un día inolvidable para mí también está recuerdas ese día inolvidable más profunda a otro momento uno y en olvidable todos dos tres cuatro otro momento cinco cuatro cinco cierra de día o de noche ¿De noche? Es de noche ¿Y qué está sucediendo? Me parece que hay una guerra ¿Hay una guerra? ¿Y allí eres hombre o eres mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? I'm joven ¿Y cómo te llamas allí? No sé ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? Se mira como desierto Hay desierto ¿La época es vieja? Sí ¿Qué año es en ese momento? 1902 Muy bien ¿Y con quién vives? Ahorita estoy sola pero con mi mamá ¿Y qué sucedió con tu familia? ¿Con el resto? Nomás tengo a mi papá Y estoy mirando que él se fue a la guerra Con unos de mis hermanos ¿Y sabes contra quién están peleando? No Nomás Nomás se escuchan Como balazos Y de la ventana de mi cuarto Puedo mirar Como luces de las armas de fuegos Que están usando Tienes miedo ¿Tienes miedo? Sí Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo No ¿Tu padre y tu hermano regresaron de la guerra? No Murieron allí No fue confirmado pero no han regresado Y entonces tú de qué vives ¿Qué trabajas para poder subsistir con tu mamá? Por ahorita Nomás lo que mi mamá puede traer a la casa A veces vamos días sin comer A veces vamos días sin comer Físicamente ¿Cómo eres? Muy delgadita Pelo largo ¿Hasta dónde te llega el pelo? ¿Hasta dónde te llega el pelo? Pasando la cadera Soy Soy No muy clara Y no muy morena Ojos negros Tengo como 12 años Es que estás joven Sí ¿Y cómo es la casa en la que vives? Es una casa como de lodo Mi cama es de madera con colchón muy chico Es como un cuarto Está todo café Nomás está como lodo Y hay muy pocas cosas en la casa Un sartén colgado Y Una ventana en la cocina Y una en el cuarto Tu salud es buena Sí Ahora ya puedes ver O sentir Cómo te llamas allí ¿Cómo te dice tu mamá? Se escucha como Itzamayra Itzamayra ¿Qué nacionalidad tienes Itzamayra? ¿O cómo se llama el lugar en el que te encuentras? Egipto Muy bien Itzamayra Ya que vives en Egipto ¿Alguna vez has visto las pirámides? Sí ¿Vives cerca o lejos? Poco lejos ¿Alguna vez en las noches? Cuando el cielo está despejado y con muchas estrellas ¿Has visto algo anormal? ¿Como alguna luz que se mueva? Sí ¿Qué has visto en las noches? He visto Una vez que fui a las pirámides en el cielo Se miraban como muchos Luces Pero Eran como Eran como Círculos Y se sentía como mucha energía Del más allá Como un círculo de luz ¿Alguna vez ¿Alguna vez Alguno de esos círculos aterrizó Bajó hasta la Tierra? Sí ¿Bajó alguien De ese círculo? Sí ¿Cómo era el ser que bajó de ese círculo? Era muy alto Bueno Bueno Cuando dices bueno ¿A qué te refieres? ¿Los ayudan a ustedes? Sí Cuando él aterrizó Yo me acerqué Y nos dimos un abrazo Y sentía Como muy despejada Y bueno en el momento Porque nos trataban de ayudar Más bien como una Energía emocionalmente Que todo iba a estar bien Asegurándonos ¿Ellos llevan algún tipo de vestido? ¿De traje? En ese entonces No más Se miraban como personas normales No más Mucho más Grandes y altos Sus ojos más grandes Como una persona normal Pero más grande Que una persona Ya ¿Y cómo hablaban? ¿Cómo se entendían con ustedes? No sé En ese entonces No más Cuando bajó Y nos dimos un abrazo No más se sentía Como un entendimiento De paz Listo ¿Esa nave O ese círculo Luminoso Emite algún sonido? No 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 Más a lo que los pueden escuchar Listo ¿Te diste cuenta Si ellos comen algo? No 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 ¿Sabes Si ellos tuvieron que ver Con la construcción De esas pirámides? Sí ¿Sabes cómo fueron construidas? No ¿Sabes si en algún momento Les dijeron que se iban Y no regresaban? No Ellos siempre van a estar regresando Si alguno de ustedes se enfermó ¿Sabes si ellos lo ayudaron a sanar? Sí ¿Me cuentas algo que sepas? Ellos ayudan A la gente que los entiende Que los busca Y ellos nomás se dan A ver a las personas Que tratan como de tener Su energía más pura Se comunican En sueños ¿Sabes cuál es su misión De ellos aquí? Sí Ellos quieren A darse Conocer Y dejar de saber A todo el mundo Que hay Algo mucho mejor Que en la vida Que vivimos ahora Un lugar De paz Y ellos le gustan Ayudar a la gente Que tienen Su vibración Más alta Porque son los únicos Que lo pueden ver Itza ¿Tú qué sentiste El contacto Con uno de ellos? ¿Cómo es su piel? Fría Su piel es fría ¿Qué más notaste? Su presencia de ellos Es muy Muy angelical Te trae mucha paz Y seguridad Te dijo su nombre Pues en caso De que utilicen Nombres como los nuestros No recuerdo Ya ¿Observaste Si llevaban algún tipo De guantes O de calzado? No Nomás tenían Como Una Camisa normal Y Pantalón No Guantes No zapatos Y Nomás Muy altos Caminaban Como nosotros Los humanos Sí Pero Levantan Como sus Rodillas Más A su pecho ¿Sabes Si ellos Manejaban Algún Aparato Dispositivo De tecnología? No se No se Miraba Que Era Tecnología No más Es como Una luz ¿Sabes Si ellos Entraban A la pirámide? Sí ¿Con qué Se iluminaban Ellos Adentro En la pirámide? Con Su cuerpo Se iluminaban Con Su cuerpo ¿Qué más Sensación Te dejó Ese encuentro Con ellos? Que Nunca Me iban A dejar Y que Cada vez Que Me pongo Sea A orar O a meditar Siempre Hay como Una señal De paz O Confirmación En mi cabeza Que todo Va a estar Bien Que siempre Van a estar Guiándome Jania Jani Quiero en este momento Continuar Con Ixa Que me equivoqué Y dije Jani Ixa Te voy a pedir un favor Y es para Jani En la vida actual Aprovechando tu contacto Con ellos Voy a leer Lo que Jani Quiere cambiar hoy Y tú le pides El favor A tus amigos Siento la energía De todos Ese don Viene Desde ese contacto Tuyo Con ellos Allá Si Y para qué debe utilizar Jani Ese don Para sanar Listo Punto siguiente Me sentía cansada Sin energía Para mí misma No podía Concentrarme bien No podía Terminar los proyectos Que emprendía Me aburría Ixa ¿Pides a tus amigos Que le corrijan Que le cambien eso A Jani? Sí Entonces pídelo Que Jani Quede llena De energía De vitalidad De acción Ya Listo Al dormir Siempre mi cabeza Estaba pensando Si es cierto Que somos seres pensantes Pero también Somos seres descansantes ¿Pides que le corrijan También eso? Para que ya Hora más plácida Y profunda Sí Bien Ayudaría más Con la conexión Que va a tener Siguiente A veces en el sueño Sentía que me estaba ahogando Y no descansaba Muy bien ¿Le corrigen esa sensación? ¿Se la retiran? Sí Listo Retirada Siempre estaba perdiendo algo No me acordaba Donde lo había puesto ¿Le corrigen también eso? Sí Listo Armonizado Armonícele la memoria Corríganle Corríganle El que pierda las cosas Punto siguiente A veces Sentía impaciencia Con mi hermanito Arón Le retiran la paciencia Y le ponen bastante Le retiran la impaciencia Y le ponen bastante paciencia Sí Listo Entonces coloquenle Bastante paciencia Que a partir de hoy Sea una apóstol De la ciencia de la paz Siguiente Siguiente Cuando me enojaba con mi esposo A veces sentía dolor en los ovarios Y otras sensaciones ¿Le corrigen también eso? Sí Listo Corregido A veces tenía dificultad Conmigo misma No me sentía segura ¿Le corrigen también eso? Todavía no ¿Ella qué tiene que aprender con eso? A valorarse Tiene que aprender a valorarse Listo Punto siguiente Quiero perder un poco de peso Ella está bien Sí O ella está bien así Sí 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 Va a cambiar Su figura Listo Quiero aprender a perdonar Cuando me han faltado el respeto O no han hecho los gustos Según mi propia medida Según Actúo yo como juez Como jurado Sí Entonces le enseñan a perdonar Y aceptarse ella como es Y aceptar a los demás como son Sí Entonces listo Que acepte a los demás como son Hay unos que son altos Con ojos grandes Hay otros que son bajitos Con piernas cortas Hay otros que son irascibles Hay otros que son divertidos Hay otros que son políticos Hay otros que son panaderos Todos son diferentes Sí Cada vez que iba a la tienda Tenía la sensación de que me iban a robar Y no me gustaba ir sola ¿De dónde viene esa sensación? ¿Es de la vida actual o una vida anterior? Anterior Es de una vida anterior ¿Y qué sucedió en esa vida anterior? Parte como de Tráfico de humano Hay muchas Muchachas Llorando Y gritando Y los señores Se miran Tipo árabe No quieren a las mujeres 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 ¿Y qué sucede? Ellos agarran a muchas mujeres para venderlas. Ellos tienen pistolas. ¿Y tú ayer eres joven? Sí. ¿Y te vendieron? Sí. Me quitaron a mi mejor amiga. Nos separaron. ¿Y te perdonas a esos ignorantes que creen que las mujeres son objetos? Sí. Entonces, perdón esos ignorantes. ¿Puedes ver cómo te llamabas allí? ¿Quién? Ijash. Me llamaba Ijash. Ijash, ¿qué año era en ese momento? Mil ochocientos cincuenta y seis. Ijash, ¿ya puedes proceder a retirar de Hany el temor que ella sentía a que la robaran? Sí. ¿Ese temor era de tu vida? ¿Se lo retiras a Hany? Sí. Retirada. Hany, ¿ahora llena todo ese espacio que ocupaba el temor a ser robada? Llénalo con algo bien bonito. Puede ser un paisaje de playa o selva que te guste. Puede ser un arco iris nocturno. En esa noche llena de estrellas, ese arco iris llenando el firmamento, el horizonte de colores bien bonitos. Coloca lo que tú quieras. ¿Qué pusiste? Puse el paisaje de las estrellas. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía fobia a los insectos. ¿Qué originó eso? Cuando estaba haciendo como los árabes o los lumanes, los tenían en el piso, en la tierra. Y se sentían siempre los animalitos que se te subían y se metían dentro de tu ropa. O sea, que también le puedes retirar ese temor a Hany. Sí. Te retiras. Punto siguiente. Tenía ansiedad y me daba cuando no tenía el control de todo. ¿Qué estaba causando eso? Enfermedades. ¿De la vida actual o vidas anteriores? Actual. Entonces, ¿se lo dejas o se lo retiras? Se lo retiramos. Entonces retiraselo. Quiero tener el pelo hasta mi cintura. Ya entiendo por qué Hany no lo tenía hasta la cintura. Inconscientemente le recordaba la vida pasada en la que tu padre y tu hermano fueron a la guerra y no regresaron. En esa vida tú tenías el pelo hasta la cadera. Pienso yo que era eso. Un recuerdo inconsciente. Temor a perder seres queridos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se lo dejas así como lo tiene? ¿O le retiras ese temor del pasado para que le pueda crecer? Se retira el temor del pasado. Entonces retira el temor del pasado. A consecuencia de un accidente de carro, coche, tenía dolores en varias partes de mi cuerpo. Le aplicas el bálsamo mágico sanador que quede más embalsamada que faraón egipcio y le retira los dolores. Sí. Entonces embalsámala bien. Con ese bálsamo anestésico, relajante, desestresante. Siguiente. Siguiente. Tenía problema al respirar por un lado de mi cuerpo. Hazle una introspección y si le puedes retirar eso, retíraselo. Retirale el obstáculo. Limpia lo que haya que limpiar. Mueve lo que haya que mover. Ajusta lo que haya que ajustar. Y aplique el bálsamo mágico respiratorio. Sí. Bueno, parece que ya terminamos. Hazle una última revisión, una introspección a Hany para darnos cuenta si ya está todo bien. Entonces ya puedes proceder a despertarla como la Hany más feliz de todas las contentas positivas. Alegre, relajada, liviana. Bien, procedes tú a despertarla. Bueno. Gracias. 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 Hola. ¿Cómo te sientes? Muy relajada. ¿Qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? No sé. ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Ya no hay compresión en la cabeza. No, no más como que mi cuerpo, entre me voy despertando, no más siento como que se va todo. ¿Empieza a vida nueva hoy? Sí. ¿Qué más sensación notas? Como un respiro muy relajado. ¿Estás respirando bien por la nariz? Sí. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? Hola, Pixel, le pongo cuadritos redondos. Si usted me dice, bueno, Lucie, póngame cuadritos redondos. Yo le pongo cuadritos redondos. Sí, está bien, pero ¿pondrá mi nombre o puede usar? Y es que no se van a dar datos personales. Ok. Entonces, ¿con cuadritos o sin cuadritos? Con cuadritos. Listo. Entonces, te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. ¡Th pratique! ¡AgreEST томa! ¡Ahí! No se van a dejarse porque has visto. ¡Eh! ¡Ahí, 사랑! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí, café! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Gracias!